El Día de hoy tenemos una entrevista muy importante y el man que está pegado ahora con la canción de La Africana, su nombre es Aldo Rangs. ¡Esto es Aldo Rangs! Yo quedé de una vez con la... ¿Sabes? Quedé inquieto, yo quería escuchar de una vez. Claro. Fui a la casa de él y cuando escuché el ritmo verdaderamente me llamó mucho la atención. Primera vez que monté una canción, una plena en ritmo africano. Y ahora mismo está pegando durísimo y espero que la gente siga disfrutándolo en todas las emisoras. Que sigan llamando y pidiendo la canción. Claro que sí, claro que sí. Eso está muy pegado en las radios y bueno, lo puedes buscar en YouTube, está en versión estilo karaoke. Ahora la pregunta del video. Ajá. ¿Hay o no va a haber video? Va a haber video. Va a haber video. El video empezamos a trabajarlo en el mes de octubre. Ya están haciendo el Gatni para la chica. O sea que es una buena chica. Claro, claro. Una buena chica que... Que se mueva bien. Que mueva la cadera al ritmo del africano. Claro que sí, claro que sí. Y ese ritmo... Exacto. Ese ritmo... Yo pensaba que era algo como un soquito. Yo... Es que tú le... Tú lo que sabes que con el socat y lo otro porque llevan casi la misma velocidad. Ajá. Pero el ritmo viene... Es un tipo más África. África. Es el tema que tú dominas bien. Sí. Es casi en mi... Exacto. Es casi en mi línea. Es casi en mi línea. Y por eso es que ahí nado como pez en el agua. Claro. Es decir, hey. Mande todo el tiempo que siempre ha cantado. Ahora mi pregunta. ¿Internacionalmente vas a seguir promocionando el sencillo del africano? Internacionalmente estoy saliendo de Ecuador a dos conciertos. Uno en Guayaquil y otro en Cuenca. Y voy a tomar unas dos semanas por ahí a hacer la promoción pero del tema a que no te atreves. Que es el tema que está sonando fuerte allá. Ya después vamos con este. Ok. Vamos a darle seguimiento a lo que es la africana. Después del tema a que no te atreves. Porque la gente no se aguanta. La gente... La gente está como a que no te atreves y ya alguna vez están sonando la africana. Claro que si primero pides firmes aquí. Exacto. Y después vamos internacionalmente. Así es. A esa gente que te quiere mucho Ecuador. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios hermanito. Claro que sí. Gracias a Dios. Bueno, tus redes sociales. Miren tus redes sociales. Exacto. Las redes que te siguen. Las redes que me siguen en Twitter. Arroba Aldo Ranks. Y lo que me siguen en Instagram. Aldo Ranks 507. Ahí van a estar pendientes de todo lo que estoy haciendo en el estudio. Todo lo que estoy haciendo con el DJ Greg, con Fatter y toda la banda de Panamá Music. Así que mi gente es pendiente en las redes sociales. ¡Pam! Ya tú sabes. Ven a las redes sociales de Aldo Ranks. Para que estés al tanto de cualquier canción que estés sacando. Las promociones y todo aquello. Eso. Bueno Aldito. ¡Ey! Danos un... Alguien está en la africana. Ahí dice... Venéalo. Venéalo con ganas. Sacude la cadera. Como lo hacen la africana. Venéalo. Ay me gusta como tú. Ay. Sacude la cadera. Como lo hacen la africana. Ja 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 ja. Eso es por Aldo Ranks. Nos vemos aquí. Si vemos en Paratv.tv. 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 Es parte de Aldo Ranks. Pam pam.